En la especie de crecer, te quiero mucho, pues te queremos mucho, te mueres de fe. Sí, queridísimo Javier, además está decirte que bueno, que te queremos mucho, pero como somos gente de fe, queremos aceptar y vivir lo que Dios quiere para cada uno. Y en este momento sentimos que Dios te quiere en otro lado. Y por eso adherimos y bueno, que tengas muchísimas bendiciones para este nuevo emprendimiento, en el otro sitio donde te toque estar. Y si pudiéramos, les diríamos a los demás que te esperen con mucho cariño, porque te lo mereces. Javier, además está decirte lo que significa para nosotros como amigos esta separación, pero yo creo que la voluntad de Dios cuando uno la acepta realmente produce alegría. Yo realmente te doy las gracias por todo lo que ha significado para mí como párroco. Y también te doy las gracias por este acompañamiento que hemos tenido en estas caminatas. Para decirte al final que esto, ¿no? Que el que ama deja huella. Chao. Chao. Chao.